¿Por qué no vi? ¿Cómo vi, Adriana? ¡Ay, chata! ¡Adiós! 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 ¡Uno! Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no. Ah. de ¿Dónde está el dedo? 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 y 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 pero pero es un es un pero puede decir que los 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 y 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 ¿Quemical bond puede ser de diferentes tipos? Hidrogen bond. And Wonderwalls bond. ¿Ap covalent bond me con covalent bond me hojaata hay normal covalent bond se eco jibanda eco. ¿Tigues? y 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 en los covalent bond se da igual sharing of eléctron que los 4 rotillas también hay es mi ahora si hay cruz en more si hay cruz en board igual sharing of electrons como N2 O2 etc ¿Qué significa el ionic bond? Complete transfer of electrons Me hay dos rotis y no hay nada Sorry, me dices que hay 5 rotis Me hay 4 rotis y me hay 1 rotis Me daré tu mi rotis y no hay nada Complete transfer of electrons It is also known as electrovalent bond And on ionic bond So, jaysa ki NaCl ho gaya MgCl2 ho gaya NaOH ho gaya and so on Phrir aata hai coordinate bond Coordinate bond kya hoota hai? Unequal sharing of electrons Unequal sharing of electrons Unequal sharing of electrons Pei kya hoota hai? Ki humare paas maanlo kuch electrons Tumhare paas 2 roti hai Tumhare paas 2 roti hai Aur maire paas 0 roti hai And you koulo maanlo kamaam Airen, mam, em, em, dunho mil kar fahate hai Toh, em, 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 dunho ke paas 2 roti hai Toh, em, 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 dunho kueo no no dos no entre a molecular uh entra molecular within the molecule ruta or inter molecule between the molecules so time se hablar de los intermolecular datos entre los molecules una cosa se que si los hidrógenos es eléctro-negótau como floreal, oxígeno o nitrogén entonces aquí el hidrógeno de bonding es como H2O H2O es connected es O, H, H aquí el H, O, H entonces en dos se puede hacer una fuerza de attraction de un viaje no no sí entonces se viene la poder en las 5 de la naturaleza es como que el primer dipole dipole detrás dipole, dipole, detrás ¿qué es lo que me ha hecho? me ha hecho HCL me ha hecho HCL ¿dónde están dipoles? ¿no o no? ¿no? ¿qué es lo que hace? aquí la aquí y ¿Cuál es el problema? No. Después de que el problema viene Diapol Induced diapol eso? ¿Qué pasa con difusión? bien. chiste. está en tu Bells. Ahora, el otro es lo que ya tiene. se está en este lado, es el Delta M de este lado, aquí el Delta Plus es de la Fitz, aquí la 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 donde irá en la intensidad. Cierre menos intensidad. Aquí la 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 Huerta, aquí la Delta Delta y la Vida, aquí la 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 M de este lado. Pero tienes mi advierto, y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No. Gracias. 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 Mainas. Las en bajasında laura. Las en黃ado. Las en Battienza. Las en branca. Día. Las en gracias. Las en is Chi is a balanced electron 6- en el eléctron 6- en eléctron 2- en eléctron 2- en eléctron 2-4 5-6 Divided by 2 ¿Qué ha sido? 6-2-3 Plus 1 Entonces, el formal charge es más 1 ¿Qué ha sido? Ahora, si me hablar de este de este de este ¿Qué es lo que hay? 6 valence electrons ¿Bonding en participación? ¿4 no se ha hecho? Minus 2 by 1 Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? 2 by 2 ¿Qué es lo que se ha hecho? 6-4 Minus 1 ¿Qué es lo que se ha hecho? Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 Minus 1 ¿Qué es lo que se ha hecho? Minus 1 ¿Qué es lo que se ha hecho? Minus 1 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 ¡Suscríbete! 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 En égusti a mi hogar pasto en a ver y el líng. 2 2 2 3 2 7 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es menos de 8 kilojoules por mol, ¿está bien? ¿está bien? la respuesta es la en segundo en segundo estructura carbon oxide c3 o2 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 c3 o2 carbon 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 oxygen oxygen so in double bond so which is stable here no double bond here cancel second here double bond here no cancel here double bond double bond double bond this is right no 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 here oxygen one lone pair total which one two loan pairs two non Lone pairs ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Quieres que tą' la quede? La 4P6 S schedules 3P6 La tr Alison 3D10 4S2 4P6 La 4D10 Fa Resident A mascara Encerles De votre examples Ag+. Entonces nuestra Hostigación ¿Quién Once 6D series 6D, 4D, 5D series ¿Qué es la configuración? Kryptón 4D, 10 5 5S, 2 6S, 2 5S, 2 4D, 10 5P, 6 6S, 1 Si, 4D, 7 5D, 10 3S, 2 5D, 10 y ahora mismo y 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